...nos atiende y a quien saludamos, Rubén el Ratón Ayala, a quien amablemente le damos la bienvenida. Rubén, muy buenos días. Ricardo Bortolosi los saluda de la ciudad de Villocampo, la provincia de Santa Fe. Muy buenas tardes, pues digo, muy buenos días, Ricardo, digo, yo creo. ¿Me escucha bien, Rubén? Bueno. ¿Eh? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien, sí. Ah, bueno. Rubén, a ver, ¿usted es aquí de la provincia de Santa Fe, de Humboldt, es así? Sí, exactamente, soy de Humboldt. Pero desde muy chico se radicó en la provincia de Buenos Aires. Sí, realmente tenía entre 9 y 10 años y me fui de Humboldt a Buenos Aires y ahí me quedé. ¿Y tiene recuerdos así de jugar a la pelota, eso, aquí en Humboldt? Mira, a mí se me hace que sí, de sí, porque realmente creo yo que desde muy chico estaba habituado a tratar de jugar al fútbol, ¿no? Así que me parece que sí, que yo siempre trato de recordar cosas de Humboldt y lo que más recuerdo es jugar al fútbol. ¿Y le costó mucho adaptarse de la tranquilidad de un pueblo como es Humboldt a lo que es Avellaneda, la provincia de Buenos Aires? Y bueno, yo creo que sí, porque realmente era un pueblo muy chiquito y entonces ir a Buenos Aires y demás, yo creo que sí me ha costado un poco el habituarme, ¿no? ¿A qué se dedicaba su papá? Era cartero. Ah, ¿y qué lo trasladaron a Buenos Aires? No, no, yo creo que de Santa Fe, de Rafaela, sí lo pasaron a, a los dos meses lo pasaron a Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo era jugar en esos potreros allí en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo justamente en la casa de usted había una cancha, un club que se llamaba Magán, y ahí, es decir, a las seis de la mañana ya estaba jugando al fútbol, a las siete de la mañana estaba jugando al fútbol, a las nueve de la mañana estaba jugando al fútbol, es decir, cosas de que realmente me gustaban, ¿no? Y ahí se conoció con Ramón Heredia, que después fue su compañero. Exactamente, en Cacho Heredia nos conocimos ahí, es decir, tratamos de poder jugar ahí en el barrio, después del barrio en San Lorenzo, después de San Lorenzo Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, la selección argentina, es decir, momentos que fueron muy cordial para mí, ¿no? ¿Y con Heredia ustedes se distinguían del resto o había muchos chicos que jugaban bien en esa época? Yo creo que había muchos chicos que jugaban bien en esa época, es decir, porque realmente siempre que jugábamos contra equipos y demás, siempre había, ¿cómo te podría decir?, estábamos acoplados a tratar de poder ganar, ¿no? ¿Y por qué San Lorenzo y no Independiente o Racing en el club que ustedes hincha? Porque vino, yo me fui a probar a Racing y un tal Repollo que estaba ahí, es decir, no fue ese día. Y entonces me dijo Fernández, un tal Fernández de Amor y Lucha, ¿y por qué no te vienes a probar a Amor y Lucha y de Amor y Lucha yo te podría llevar a San Lorenzo de Almagro? Y dicho y hecho, es decir, el poder estar en Amor y Lucha, es decir, y estar jugando ahí, de ahí me pasaron a San Lorenzo de Almagro y de San Lorenzo de Almagro sí me aceptaron, pero yo era lateral derecho. Ah, lateral derecho, jugaba de cuatro sería. Lateral derecho, y un cablufano me dijo, ¿y por qué no jugás de delantero, hijo? Porque tú eres rápido, te mueves bien, decir cosas de que muy pocos jugadores lo hacen. Y me pusieron de delantero y quedé ahí. ¿Crees que si seguías jugando de cuatro no iba a tener la carrera que tuvo? Yo creo que no. Ahora, esos maestros... Yo creo que no, porque realmente fue una carrera muy buena de la que tuve yo y no podía, decir, no podía hacer goles porque realmente de jugar de lateral derecho no podía hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, esos maestros del fútbol que veían a un jugador y que sabían en qué puesto tenía que jugar, quizás escaseen hoy, Rubén, o hay todavía. Mira, yo personalmente, yo trato de ubicar a los chicos en la posición que... Es decir, primero, en la posición que ellos me dicen. Y segundo, si yo le veo cositas distintas o raras, es decir, el poder es jugar o bien de central, o bien de medio, o bien de delantero, el poder jugar. Pero muy pocos entrenadores tratan de poder hacer eso, ¿no? Ahora, cuando llegó a San Lorenzo y se iba arrimando a la posibilidad de poder jugar en el primer equipo, veía que era un poco dificultoso. San Lorenzo tenía un gran equipo en aquel momento. Y bueno, yo digo que sí, había un poco de problema porque yo debuté de 17 a 18 años, debuté ahí, en esa posición. Pero yo salí en novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reserva. Y Alonso, por un gol, me ganó, por uno o dos goles, me ganó. Y salí, en todas categorías salí campeón. Y cuando veía que tenía delante jugadores tan importantes, por ahí decía, bueno, la oportunidad se va a dar cuando alguno de estos se lesione. Yo nunca pensaba eso porque yo era 17, 18 años y pensaba en jugar en la novena, en la quinta, en la cuarta, en la tercera. Es decir, porque yo tenía la chance de poder jugar tanto como para arriba o como para abajo. Claro. Entonces, la posibilidad estaba de que yo trataba de poder jugar, ¿no? Su explosión se dio en un partido contra Estudiantes en La Plata, ¿es así? Yo creo que fue Independiente de Rivadavia cuando empecé yo. Y de ahí en más, uno de los partidos que mejor jugué, más estaba de delantero y demás, fue el partido de Estudiantes. ¿Qué nos podría decir de Juan Carlos Lorenzo como entrenador? Mira, yo te puedo decir que él estaba un poquito avanzado hacia lo que se jugaba en Argentina, porque él había estado en Italia y demás. Y creo que Lorenzo, es decir, a Cacho Heredia y a mí nos concentraba los viernes, nos traía unos sándwiches de miga, es decir, cosas de que nos explicaba la manera, la forma de poder jugar. Y entonces nosotros, es decir, para mí creo que fue como un segundo, un tercer padre que me decía las cosas en la cara, ¿no? Lo del sándwich de mortadela para motivarlo, ¿es cierto entonces? No, 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 de mortadela. Ah, no era de mortadela. Es decir, de mortadela, de salame, de jamón crudo, es decir, esos eran los sándwiches que nos traía Lorenzo. ¿Y los consejos de Lorenzo, más allá de lo futbolístico, eran también consejos de vida, Rubén? ¿Consejos de qué? ¿Consejos de vida más allá de lo que es el fútbol? Ah, sí, por supuesto, es decir, yo con 18 años, 19 años, es decir, a lo mejor no sabría o no creía en todas las situaciones de vida, ¿no? Es decir, como es en el deporte, también en la vida personalmente, siempre me decía cosas que a lo mejor se me hacían imposibles a mí, ¿no? Recién decía que estaba adelantado y es creador de varias consignas que se siguen usando en el fútbol, como esa famosa de la manta corta. Y bueno, yo pienso que sí, es decir, porque realmente las playeras, es decir, aunque hoy todo el mundo quiere jugar 7, 8, 9, 10 años, mentira. No se juega a los años eso, siempre se juegan 1, 2, 3, un Messi no puede jugar, no podría jugar a lo mejor en Argentina o en Barcelona, es decir, 3 o 4 años. Siempre, es decir, jugar muchos años cuesta mucho y más creer en la gente, ¿no? ¿Y qué siente cuando algunos periodistas por ahí lo catalogaban a Lorenzo como anti-fútbol? No, Lorenzo nunca nos decía nada a nosotros del anti-fútbol y demás. A nosotros nos trataba de ubicar, de enseñar la jugada, de enseñar el poder, tratar de ir adelante o un córner o un saque de banda, ir adelante, ir atrás, pero nunca nos decía cosas que nos podían afectar al fútbol, ¿no? ¿Es cierto que usted eligió jugar en Atlético de Madrid porque era simpatizante de ese equipo? Yo creo que sí, porque yo tenía el Flamengo, tenía el Granada y tenía el Atlético de Madrid para poder elegir. Me dio a elegir San Lorenzo, me dio a elegir a mí y yo elegí el Atlético porque ahí estaba Ovejero, ahí estuvo Grifa, ahí estuvo Mindaleitia, el Aquero, es decir, estuvieron muchos jugadores argentinos y yo era hincha de ese equipo, ¿no? Así que yo creo que realmente por los jugadores que estuvieron ahí, por el esquema y lo que podíamos hacer, era hincha del Atlético. Y le tocó quizás una de las mejores etapas de la historia del club colchonero. Yo creo, a mí se me hace, podría ser que sí, es decir, porque hemos salido campeón intercontinental, hemos salido campeón de liga, hemos ganado la Copa del Rey, hemos ganado muchos torneos el Carranza, o sea, el Godó, un decir, el Villa Madrid, un decir, porque realmente nos consideraban a nosotros y demás, un decir, como gente de fútbol que sabía jugar y que podía jugar, ¿no? ¿Era muy violento el fútbol español en aquel momento? A mí se me hace que en Argentina, en cualquier país que uno podría ir y demás, en aquel momento sí pegaban patadas y demás, y eso que uno las esquivaba y demás, ¿no? ¿Qué nos podría decir de Luis Aragonés? Mira, Luis Aragonés era un muchacho muy motivador, un decir, creía mucho en el Atlético de Madrid, un decir, de ahí en más, cuando yo ya estaba fuera del Atlético de Madrid, un decir, después de los nueve años que jugué en el Atlético de Madrid, él estuvo en la selección española, es decir, yo creo que a lo mejor sí podía saber de táctica, pero su gran auge de él fue que el jugador creyera que era un buen jugador de fútbol, ¿no? Tenía mucho poder de convencimiento, sería. Tenía un poder de convencimiento que era la hostia, ¿no? Un decir, porque realmente lo que hacíamos en el campo, un decir, a la semana, un decir, estábamos, oye, sí tenía razón Luis, sí tenía razón que sacar el sacro de bandasí, o sacar el córner, son cosas que un motivador influye en muchas cosas, ¿no? Ahora, sabemos que el público de Atlético de Madrid es muy pasional, es muy eufórico, ¿cómo se vive teniendo la misma ciudad, quizás al que es el club más importante del mundo? Mira, a mí, es decir, a ver, ¿el Atlético de Madrid o el de enfrente de la casa del Madrid? Sí, digo, tener enfrente a Real Madrid, ni más ni menos. Bueno, yo te digo una cosa, es decir, yo odio realmente al Real Madrid, deportivamente hablando, ¿no? Es decir, porque realmente hubo jugadores que ahí han jugado y han sido muy buenos jugadores en el Real Madrid, pero el Atlético quizás sea un equipo muy difícil, el poder jugar en el Atlético de Madrid, el poder hacer lo que uno quisiera y demás, pero siendo el Atlético de Madrid, siempre me quedaría con el Atlético de Madrid. si podía elegir algún equipo, ¿no? ¿Y esos clásicos se vivían de manera muy especial, Rubén? Pues sí, era un Boca River. Claro. No es un Barcelona-Real Madrid. Es un Madrid, un Atlético de Madrid. Es decir, y ahí se impone la categoría, se impone la manera y la forma de jugar, se impone muchas cosas que llevan a ser un buen clásico. Y muchos quizás rechazan a Real Madrid por la vinculación que ha tenido con Francisco Franco, con el dictador. ¿En aquel momento se habla en el agente del Atlético de Madrid de ese tipo de cuestiones? No, creo que no se habla. Es decir, porque Calderón era una gente personalmente creo que muy buena y que podría llevar al Atlético de Madrid a donde lo llevó, ¿no? Yo estuve como nueve años en el Atlético de Madrid y después estuvo como diez años de vuelta y volvió a reelegirse años después. Así que realmente yo creo que Calderón hizo una buena presidencia en el Atlético de Madrid. ¿Considera que con mayor organización dirigencial en el proceso del Mundial de 74 Argentina quizás le hubiese ido mejor, Rubén? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque realmente estaba un Hozeman, un Yazalde, un Kempe, un Perfumo, un Vargas que estaba jugando, un Carnevale que estaba jugando, un Kike Wolf, un Brindisi. Había muchos jugadores y muchos jugadores de calidad, es decir, bueno, de técnicas, de calidad y que podían jugar en la selección, o Clareá mismo, Cacho Heredia, es decir, con el Cordero Tenchi. Había muchos jugadores que sí podían jugar, pero no tenían todo la misma, quizás, la misma mentalidad, la misma actitud en poder hacer las cosas, ¿no? Muchos nos hablaban de esta situación irregular de tener tres entrenadores en ese equipo. Y bueno, sí, había tres entrenadores, pero estuvo Real, estuvo Rodríguez, estuvo Kapp, ¿no? Uno, 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 los tres. El que más no podía tener o lo que más podía hacer era Rodríguez, quizás. Pero el que mandaba y el que hacía las cosas como se tendrían que hacer era Kapp. Y en los días previos, usted había sido partícipe en todo el proceso eliminatorio. ¿Tenía dudas de que iba a estar en el Mundial o por ahí se vive con ansiedad la lista definitiva? Bueno, siempre uno tiene el temor o el miedo de que no sea llamado, quizás. Es decir, porque yo era quizás un buen jugador, pero quizás había un Yasalde, un Kempe, un Abayai, un Hozeman. Es decir, había muchos jugadores que podían tratar de sacarle el puesto a uno, ¿no? ¿Y cómo es enfrentar a Johan Cruyff? Bueno, mira, Johan Cruyff, es decir, a mí se me hacía un buen jugador de fútbol. Es decir, era un líder, es decir, Cruyff, pero él mandaba, organizaba dentro del campo de fútbol y demás. Seguramente que el técnico que era el que más podía tener la manera y la forma de poder jugar de él. Es decir, él podría hacer lo que él quería, pero dentro de una cuestión estáctica, ¿no? Hace un tiempo tuvimos ocasión de hablar con Filiol y nos decía que él le había impactado mucho la noticia de la muerte de Perón allí, estando en Alemania. ¿Cómo lo tomó usted, Rubén? Bueno, yo lo había visto hacía como dos años, dos años y medio, en el 72, lo podía ver, 72, 73, lo podía ver con Glariá, con Carone, con Rucci, con Vittorio Coco. Es decir, me pareció una persona muy buena, muy normal, de mucha conciencia de que la gente necesitaba trabajo, y que necesitaba cosas que realmente él las podía conseguir, ¿no? ¿A puerta de hierro lo fueron a ver? No, lo fuimos a ver ahí en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires, cuando regresó al país sería. Sí, cuando regresó al país. Y después de jugar el Mundial 74, ¿por qué considera usted que por ahí no tuvo la chance de estar en el 78? Bueno, a mí se me hace porque yo estaba jugando la Champions en ese momento. Es decir, estaba jugando la Champions y el Atlético de Madrid, pues no pretendía dejarme ir, ¿no? Y a mí se me hace porque Alfredo Di Stefano le dijo a Flacco Menotti, dice, si quieres llevarte un jugador aquí, el único que te podrías llevar a lo mejor es el Ratón y Kempri, nada más. Y a lo mejor eligió a Luque, eligió a Hozeman, eligió a Pizzo, eligió a Bertoni, es decir, porque él lo que necesitaba es tratar de desbordar y tratar de llegar a la portería contraria, ¿no? ¿Cree que si hubiese estado jugando en Argentina quizás hubiese tenido más chances? Pues yo creo que realmente chances sí podría tener y demás, pero quizás la oportunidad al único que hubiera llamado es a Kempri quizás y a Piazza lo mejor, pero, es decir, se quedó con Kempri solo. ¿Y cómo vivió el Mundial de 78 a la distancia? No, no a la distancia, porque yo fui a ver Argentina, a verlo jugar en Mar del Plata, a verlo jugar en la cancha de River, pero realmente se me hizo quizás un buen Mundial de fútbol, una buena táctica, una buena técnica, donde Argentina pudo haber sido campeón, ¿no? La semana pasada dialogamos con el chileno Carlos Caceri, nos nombró a usted especialmente como uno de los mejores delanteros que él había compartido, que él había visto. ¿Qué se siente cuando lo elogian de esa manera? Bueno, yo creo que más bien eso es una responsabilidad de eso, ¿no? Una cuestión de ello que... porque yo, mi actitud, mi sacrificio dentro del campo, no faltaba. Eso lo podía tener presente, ¿no? Y demás de las otras cosas, es decir, es un halago que alguien nombre a un jugador de los mejores jugadores que yo he visto también, ¿eh? Sí, sí, muchos goles hizo el chileno. Muchos goles, sí, mucho en el Levante, en el Colo-Colo, hizo muchos goles. ¿Cómo se sintió siendo actor de publicidad? Bueno, a mí se me hace que yo fui hace unos dos años a Argentina y después de muchos años, de muchos años, decir, la publicidad todavía, decir, la gente, la gente de Argentina y demás, que yo iba a cualquier parte del mundo y decía, en Argentina no se consigue. Claro. Así me decía la gente. Claro. Y eso, decir, a mí me representaba una cuestión de halago hacia mi persona porque acordarse de una publicidad después de 35, 40 años es muy difícil, hijo. La frase, en Europa no se consigue, ¿se le ocurrió a usted? No, a Marcón, y creo que se le ocurrió. Pero quedó esa frase... O algo parecido, ¿no? Quedó en la gente esa frase, en Europa no se consigue. Pues sí, quedó muy grabada y quedó muy... que la gente podía decirle o podía hacer cosas que no se consiguen en Europa, ¿no? ¿Es cierto que una revista española le ofreció salir desnudo y usted rechazó? Pues sí, yo, decir, una revista que no viene al caso ahora, decir, propuso un equidinero y yo realmente me rechacé porque una cosa es el desnudo y otra cosa es sacar fotos, ¿no? ¿Y cómo recuerda su llegada a México? ¿Qué tiene México que lo atrapó y que hizo que siga viviendo allí después de tantos años? Mira, yo, decir, a mí me representaba dinero, una. Me representaba que yo quería conocer aquí a Acapulco porque yo estoy, no sé si sabes que yo estoy, con el coronavirus, estoy viviendo en Acapulco ahora. No, no sabía. Porque mi hijo está viviendo en mi casa, yo no pude regresarme a mi casa y demás, así que el coronavirus para mí fue una cosa, decir, una cosa mala, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si lo que dice, lo que era Tarzán, no sé si tú te acuerdas de la serie de Tarzán, Wes Muller, que era el que la hacía y demás, era Acapulco. Y ahí siempre quería conocer Acapulco, 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 Acapulco. Y dicho y hecho, ahora, en el eco de mi vida, Acapulco es una de las cosas más bonitas que se puede tener, ¿no? ¿Y cómo es la gente en México? Uno imagina que el mexicano es futbolero, ¿lo reconocen por la calle, Rubén? Mira, a mí me reconocen quizás más en Madrid. Ah, bien. Porque en Madrid jugué nueve años. En San Lorenzo jugué como nueve años, jugué en novena, jugué en muchas divisiones inferiores y demás, pero jugué tres años en el primer equipo nomás. Y en el Atlético de Madrid, donde yo creo que hice la carrera, ahí en el Atlético de Madrid, fue, y la hice con éxito, y ahí creo que me reconocen quizás mucho más que en Argentina. Bueno, aquí en México mucha gente me reconoce también, ¿no? Es decir, pero quizás donde menos me reconocen quizás sea Argentina. ¿Y extraña venir a la Argentina, Rubén? Mira, yo tengo, la verdad, tengo dos hijos, tengo cuatro hijos aquí, y tengo una en Argentina, una hija en Argentina, y tengo tres hijos aquí en México. Y en realidad, lo único que pienso quizás sea en la familia, en el estatus que podemos tener aquí, y realmente creo que lo mejor de todo esto es la familia, ¿no? Y en Atlante le tocó vivir en una buena etapa, un club que se encuentra desde hace ya varios años en la segunda división. Pues sí, es decir, en el Atlante estaba Lato, estaba Caviño. ¿Lato el polaco estuvo? Lato Jorge. ¿Lato el polaco? Estaba Bonavena Ramírez. Había muchos jugadores muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y perdimos la final por penalti, es decir, el Tigre nos ganó la final por penalti, y nosotros habíamos ganado 1 a 0 aquí, y habíamos perdido 2 a 1 allá. Así que realmente nos fuimos a los penaltis y perdimos. ¿No? ¿Le preguntabas si Lato, el polaco, el que estuvo en Atlante? Sí, sí, estuvo en el Atlante, estuvo el que estuvo en el Mundial en Polonia, en Polacos. Claro, sí, sí. Y aprendió muy bien el habla, ¿eh? Sí, se adaptó bien, sería. La adaptó bastante bien, sí. ¿Sigue ligado al Club León? Hasta hace muy poco tiempo estuvo trabajando ahí. Mirá, yo estuve 25 años aquí en León. Digo, mejor dicho, en la sociedad de Pachuca, a ver si me explico. Porque Pachuca tiene a Leverton de Chile, tiene a Talleres de Córdoba, tiene a León, tiene a Pachuca, y tiene como 4 o 5 categorías que yo podía volver a mirar o a resolver cuestiones que a lo mejor con algún jugador o con alguien y demás, ¿no? Y considera que es bueno que una misma sociedad tenga varios equipos compitiendo en una misma liga. Digo, cuando se enfrentan León y Pachuca, por ahí no hay alguna suspicaz, es decir, que pueden llegar a arreglar el partido y esas cosas. No, mira, yo te digo una cosa. León y Pachuca, cuando jugábamos, cuando estábamos ahí y demás, no sabe, no le interesa ni prima, no le interesa ni dinero, no le interesa nada. Me interesa tratar de ganar tanto al Pachuca como al León. Segura. Además, uno no se imagina diciéndole a un jugador, che, tenés que perder hoy. Ah, no. Eso es imposible, decírselo. ¿Es orgulloso como el jugador argentino al mexicano? No sé, no sé, no sé, quizás. Quizás sea un poquito más trabajador, quizás sea un poquito más gruñón, pero no sé si es un poco de esto, de lo que me dices tú. ¿Y qué le estaría faltando a México a nivel selección para poder llegar a ese quinto partido que siempre anhelan, pero que nunca pueden llegar? Bueno, yo pienso, a lo mejor, quizás fue por mala suerte, un partido que a la hora de la verdad se pone muy nervioso, a la hora de la verdad el quinto partido nunca llega, es decir, a mí se me hace que que puede llegar a tratar de ser más bien por nervios que por tratar de jugar. Bueno, Rubén, le agradezco mucho por este contacto, un agradecimiento especial porque, bueno, sabemos que allí es un poco más temprano, hay dos horas de diferencia, así que le agradezco mucho por su predisposición, por su amabilidad, le voy a decir que, bueno, que pase de la mejor manera esta cuarentena, este domingo, este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, Ricardo, yo la verdad que estoy muy agradecido que me haya llamado usted y demás, cosas de que a mí se me hace siempre una alegría y ponerme muy contento de hablar o tratar de hablar para la gente de Santa Fe, ¿no? Bueno, la alegría es nuestra, Rubén, y le voy a mandar un abrazo enorme a la distancia y bueno, y que tenga los mejores de los éxitos en el futuro. Vale, muchas gracias, Ricardo, muy amable, hijo. Hasta luego. Rubén, el ratón, Ayala, uno de los mejores jugadores.